Es importante que recordemos que a partir del periodo tributario de enero del 2019, tenemos que utilizar el declara fácil. Si bien es cierto, esta herramienta ha presentado desde la perspectiva de la administración tributaria una discrecionalidad con respecto a su uso, porque todavía se ha estado presentando declaraciones con el PITC 21, a partir de enero del 2019, repito, ya entra en uso obligatorio. La administración tributaria, en el presente gráfico, este gráfico lo elaboró, la administración, la SUNAT, nos presenta dos posibilidades. Lo puedes hacer a través de SUNAT virtual o lo puedes hacer a través del App SUNAT. Nos recuerda dos de las tres posibilidades que tenemos. La tercera es aquella que la haces directamente en tu computadora descargando el software respectivo. En el caso de SUNAT virtual, lo que tú tienes que hacer es ingresar a la página web de SUNAT y con tu clave SOL y accedes a mis declaraciones y pagos en nueva plataforma. Pero también, si tú deseas, lo puedes hacer por medio de tu celular, descargando el App respectivo, en este caso, el App SUNAT. ¿Qué es lo que tenemos que recordar aquí? Que desde el punto de vista de los contadores, nosotros siempre nos hemos enfocado en elaborar una declaración, particularmente el PITC 21. Pero sin embargo, hay que recordar que con la entrada de estas tres formas, en algunas de ellas vamos a poderlos utilizar en algunas situaciones, en otras no. De allí que nosotros encontremos declaraciones simplificadas y de las declaraciones en el formato en el cual lo conocemos. La pregunta es, por ejemplo, si yo voy a utilizar mi declara fácil a través del celular, obviamente no voy a poder hacer declaraciones complejas. De allí que tenga que utilizar una declaración simplificada. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando yo realizo compras y ventas internas y tengo un saldo a favor del periodo anterior, puedo usar el App SUNAT. Cuando realizo paus a cuenta del impuesto a la renta, en el caso del MIPE tributario, y siempre y cuando no supere las 300 suites o el régimen especial de impuesto a la renta, puedo usar el App SUNAT. Pero, por ejemplo, si yo estoy en el régimen general, no puedo usarlo. Si yo estoy en el MIPE tributario y mis ingresos están por los 500 suites y 600 suites, no puedo utilizarlo. Entonces, hay que tener en cuenta esa jerarquía. Entonces, ¿cómo se llamaría la declaración que haría yo a través del App SUNAT? Es una declaración simplificada. Por otro lado, la página web de SUNAT, a través de SUNAT virtual, en el cual tú accedes con tu clave SOL, si bien es cierto, puedo hacerlo yo con el tema del MIPE tributario, régimen especial, pero con respecto al régimen general, también te plantea algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, tú no puedes usar, si es que estás con tu clave SOL en SUNAT virtual directamente, tú no puedes utilizar, entre otras situaciones. Por ejemplo, si usas exportaciones, realizas exportaciones, no puedes usar SUNAT virtual. Si tú utilizas ventas no grabadas, ¿no? Si tú tienes el tema de importaciones, si tienes crédito fiscal especial, no lo vas a poder utilizar. Porque cabe recordar que aquí, en estos dos escenarios, estamos frente a declaraciones simplificadas. ¿Y qué es lo que me queda? Si tengo esas operaciones, pues directamente tendré que hacerlo con el módulo de mi computadora, descargando el programa en mi computadora y utilizándolo en declaro fácil desde esta opción. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces, hasta este punto hemos reflexionado que existe hasta tres formas de trabajar en declaro fácil. Ahora pasa con muchos colegas que se van a enfocar exclusivamente en el uso de la computadora, pero si yo puedo utilizar cualquiera de los otros dos escenarios, son totalmente válidos. Definitivamente son totalmente válidos. Por otro lado, en todos los casos, tengo que usar el número ROOP, el usuario y la contraseña. No hay mayor problema. Ahora, la declaración lo hago con el aplicativo. Este aplicativo puede estar directamente en la página web de Sunat. Ahí tenemos Sunat Virtual. O yo lo puedo descargar. En este caso es un software. En todos los casos, ya sea Sunat Virtual o sea el tema de la versión PC, lo que te permite es trabajar el pago ya directamente a través de este aplicativo. No como cuando hicimos el PTC 21, generamos el PTC 21, lo subíamos a la página web de Sunat y de ahí nosotros recién realizamos el pago, la cuenta de tracción, cuenta del banco. Acá no es así. Y esa creo que es una de las limitaciones también que se está presentando con respecto al app Sunat, que hay que irla evaluando también en el transcurso del tiempo. Entonces, recuerda que si tú vas a trabajar el tema del Declara Fácil, que se viene ahora, considera las características del negocio con el cual vas a hacer la declaración y qué facilidades tienes con respecto a estos tres medios. Espero que el presente video sea de utilidad para ti. Y no te olvides, si te interesó, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube por medio del enlace que figura al pie de presente material. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.